Que me gustas tú Me haces feliz en un segundo No sé si sea tu luz Pero te veo y me quedo mudo Oh baby I love you Yo quiero que te quedes en mi mundo Y quiero confesarte Que aunque te conozco hoy poco Ya te quiero mucho Mucho, mucho, mucho Pero mucho, mucho Mucho Yo quiero que te quedes en mi mundo Yo quiero que te quedes en mi mundo Yo quiero que te quedes en mi mundo